No tengo tiempo pana, hoy salgo pa' Monterrey, mañana voy pa' Tijuana Ven a que se mueran por la mía, que ahora sienten De la vela no, y me la van a velar siempre Me aneh, tengo diez canciones parecidas Se nota la competencia, no tiene nada que hacer Pobre sirena, me dan de la pena No da menos que tener la reta Y ahora te embeleque, no pa' mi tazete Y es que si tu tiro no se refleje ni un teque La acción, ya saben que tengo la razón Cuanto soy conocido por mirarme una canción Voy a llamar la atención, con el perro del momento Yo soy talento, usted que es talento Usted va, chavo con mi mano, te va Si quiere, te va, si lo ha, 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 si lo ha. Y ahora te embeleque, te va, si lo ha, 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 si lo ¡Auch!